Adoro héroes de la tormenta, y de entre todos los personajes disponibles, hoy, les presentaré mis 10 héroes favoritos. No mains o algo así, sino solamente aquellos héroes con los que me gusta jugar. Aquí van las reglas. Esta es solo mi lista, no está basada en nada competitivo, puesto que con cada parche, nerf y buff, sería difícil hacer un top acertado, así que, tómalo más que nada como los personajes que uso cuando quiero divertirme. Y ya, sin más que decir más que es mi opinión, y que tú eres libre de decirme tus héroes favoritos en la caja de comentarios, así que me perdonen si otras palabras las digo en otro idioma, pero juego en su mayoría inglés. Comencemos. Número 10 Hanzo. Adoro usar a Hanzo. Es muy molesto con cada uno de sus ataques, sobre todo su flecha desperdigante. Hanzo es el tipo de personaje que debes de saber cómo jugar, pues no solo debes aprender a saber disparar de forma directa, sino que también tienes que usar matemáticas simples para que sus habilidades tengan el máximo uso. Un consejo. Aprende a saber qué habilidad heroica elegir en la batalla, pues las dos son útiles, sí, pero usualmente dependiendo de la situación, una sirve mejor que la otra. Hanzo. Número 10 Número 9 Sonia. Oh, Sonia hermosa, tú y Johanna son tanques increíbles. Prefiero a Sonia de estas dos debido a lo agresivo que puede ser con ella. Cielos, eso se escuchó muy sexual o machista. Bueno, me entiendes, ¿no? Sonia es un tanque que si el oponente descuida, puede terminar matando a dos o tres del otro equipo. Sin decir que adoro todos sus atuendos. Adoro todos sus atuendos. Son tan divertidos y me hacen recordar a Sheena, la princesa guerrera. Ya en serio, Sonia es una guerrera de temer que si tiene un buen equipo apoyándola, puede volverse imparable. No, no la habilidad especial estaba siendo metafórico. Sonia. Número 9 Murky, de Warcraft para el mundo. El peor error que puedes hacer en una partida es subestimar o no hacerle caso al Murky. Este Murloc, pez mutante, conforme avanza la partida, se vuelve más y más peligroso. Eso, y el hecho de que si mueren solo 5 segundos revive, es simplemente demasiado molesto para todos. No hay nada que me deleite más que ver como el equipo enemigo está tan harto de mí, que deciden usar todas sus heroicas solo en mí. Ja ja ja, soquetes. Murky es aparte bien tierno y muy versátil. Captura acampamentos, asedio de fuertes, ser solo un dolor de cabeza. Ey, él lo tiene todo. Murky es un especialista muy divertido de usar. Murky, número 8 Número 7 Blaze Lo quieres jugoso o muy crujiente. Oh sí, Blaze. Adoro el fuego. Pero Kael'tas y otros usuarios de este elemento en el nexo no me satisfecían hasta que llegó Blaze. O satisfacían. Como se diga. Y es que al lanzar fuego por donde quiera, mientras incendias todo lo que está a tu paso y te sanas. ¡Plamas, qué ofertón! Y si la cosa se pone ardiente, puedes lanzar un búnker todo chidori que lanza más fuego. O bueno, también simplemente incinerar todo en una super explosión. Blaze es excelente limpiando líneas, resistiendo daño y tiene unos diálogos increíbles. No hay nada más satisfactorio que ver a todo el equipo enemigo en tu aceite mientras tus ojitos brillan antes de prenderles fuego. Hay gente que solo quiere ver arder el mundo. Yo, por ejemplo. Blaze. Número 7 Número 6 Greymane o Kringis. Cuando debo elegir un asesino, muchas veces entro en el dilema de si quiero atacar a distancia o cuerpo a cuerpo. Y Kringis es un maestro en las dos. Literal, es un asesino especializado en asesinar. Duh. Lo sé, se escucha redundante, pero es cierto. Solo es cuestión de debilitar al enemigo hasta el punto que lo degolles con tu forma de lobo. De hombre lobo. O Jürgen, como sea. Mi primer pelea en rank fue con Kringis y me divertí mucho. Desde ese entonces, suelo practicar frecuentemente con él y me agrada su forma simple de jugar, que aunque fácil de aprender, debe saber cuándo realizar la jugada. Pues, el pobre rey no es tan bueno del todo escampando, aun si se puede hacer invisible. Kringis. Número 6 Número 5 Lucio. Lucio es uno de esos healers tan mañosos, pues es tan difícil de agarrar. Su dinámica es simple. Basta un solo botón para cambiar de velocidad a curación y ya. Si eres alguien olvidadizo, recuerda. Amarillo cura, verde es velocidad. Adoro usar a Lucio. Pues su velocidad lo hacen llegar a tiempo la mayor parte de las veces. No tienes que andar aprentando una tecla como loco mientras intentas que todo tu equipo no muera. Y si se te acercan mucho, los puedes alejar de forma rápida. Eso sí, no hay que confiarse y acercarse tanto al enemigo. Lucio. Número 5 Número 4 Varian. Pero Daniel, ¿cuál Varian? ¿Le vas a la alianza, maldito perro? La respuesta es los tres, y no. Ni horda ni alianza. No juego wow, porque sé que apenas piste ese juego, no lo dejaré y me habrán perdido. Aunque si tuviera que elegir, digamos que una bestia me haría unirme por la horda. Bueno, al punto. Varian es un monstruo que debes saber cómo usar, y definitivamente tienes que probar. El rompe escudos deja muchos tanques débiles. En sus dobles espadas puede tomar jefes, y como tanque puede resistir demasiado. Varian Gritos Locos es el que más suele usar, pero obviamente me fijo en mi equipo antes, porque si algo te puedo decir de Varian es que por favor, no uses a Varian de dos espadas si ves que a tu equipo le falta un tanque. Por favor. Varian. Número 4 Número 3 Asmodan. Asmodan es uno de esos especialistas mañosos. En manos de un pro, puede eliminar toda una línea de fuertes sin problemas. En manos de un jugador de Basset Ball, este tipo puede anotar sin piedad sobre el enemigo. Balling. Será gordito, y debes saber cómo posicionarte antes de lanzar un ataque. Pero Asmodan es un héroe que vale la pena usar, pues es tan satisfactorio de usar una vez que le agarras la onda. No hay mucho que decir de él, sinceramente. Lances birros, destruye edificios, y Asmodan puede volverse una catarsis hermosa para tu tecla Q. Asmodan. Número 3 Número 2 Diablo. Diablo es increíble. Fue uno de los primeros héroes que probé, y después de su buff, se volvió una fuerza de reconocer. Con Diablo, debes ser agresivo y táctico. El chiste es saber posicionarte en un lugar donde el oponente que impactes choque con una pared mientras te evitas que tus compañeros reciban daño, a la vez que recolectas almas y te encargas de mover al enemigo hacia el otro lado con el que chocaste. ¿Ves? ¡Fácil! Diablo resistirá mucho daño, pero no te confíes. Puede que termines muerto antes de tiempo. También tiene atuendos increíbles, ¿eh? La mayor parte de los personajes de Diablo tienen atuendos increíbles. Godzilla, un pez feo, un ángel diablo, un luchador, el diablo mujer que la gente se enoja cuando les digo que parece la madre a alguien diciéndome que no sé nada de la historia de Diablo. ¡Tú lo decides! Jamás apoyar a Satanás fue tan divertido. O al Diablo, como sea. Diablo. Número 2. Número 1. Reynor. El primer héroe que usé y mi favorito. Y es que Jimmy Reynor es tan fácil de usar para un principiante que fácilmente puedes encariñarte con el juego mientras aprendes y dejas que te crezcan dos manitas. Reynor el rebelde. Jimmy puede ser muy peligroso si sabe posicionarse. Bueno, todos los héroes lo son si saben posicionarse. Pero el chiste de él está en saber estar a distancia de disparo mientras dejas que los héroes más resistentes le entren a los golpes. Hyperion o Banshee. Sus heroicas te permiten aprender a saber cuándo usar tus heroicas y la importancia de saber esperar. Sigo usando a Reynor hasta la fecha y debo de decir que adoro cuando le dan más poder. Reynor. Número 1. Ay, ya se me antojó jugar. Así que si estás viendo esto y quieres jugar conmigo, te espero en el nexo. Porque para nada cambiarás este video, ¿verdad? Recuerda, tú eres legendario. Soy Daniel Chávez. Y hasta la próxima. Bye, bye.